El 29.9% de que el cadáver encontrado pertenece a la víctima que estábamos visitando María Belén. Nos faltaría confirmar algunos temas que ya pasan por medicina legal, procedimientos que corresponden a Fiscalía a través de medicina legal. Hemos pedido a los fiscales públicamente, lo hacemos ahora, para que no participe ningún médico de esta policial, que participe en los médicos de quinta de otras instituciones con fines de transparencia. La necropsia es fundamental. También ir mirando cómo los antropólogos jodenses hacen su trabajo, en cuanto tiene que ver no solamente a la inspección del cuerpo, a la identificación morcológica, sino también en lo que tienen que ver algunos mecanismos. Nosotros llegamos a esta conclusión, primero, por el trabajo técnico profesional de la Policía Nacional de Ecuador, para llegar y determinar y ir reduciendo los espacios luego de muchas actividades desarrolladas durante todos estos días. En segundo lugar, llegamos por el estado del cuerpo, en lo que tiene que ver a los niveles de descomposición, en la experticia que ya se tiene con la BINACER, una de las direcciones más especializadas que tiene nuestra institución. se puede determinar que efectivamente el tiempo no es mayor al que ha transcurrido desde el día de su desaparición. En tercer lugar, por las envolturas que se encontraron, tanto las capas con las cuales se trasladó, como una cobija que luego fue abandonada en una puta plástica, y luego por ya las envolturas plásticas y el nivel de, también en ese sentido, el nivel de daño o de deterioro que tuvieron por estar expuestos a un clima. Además, por la vestimenta que utilizaba, por un tatuaje que fue identificado por un familiar cercano, sino que por algunos otros elementos. Sobre eso, nosotros confirmamos y diríamos, aunque corresponde, técnicamente, esperar la necropsia y la ratificación en ese sentido. Decirles además que el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, mide perdón a la sociedad ecuatoriana, a la familia especialmente, y ofrece una disculpa pública a la familia de María Belén, en especial a su madre, Elizabeth Otavalo, y a su nieto, Isaac. A las mujeres, a la sociedad ecuatoriana, porque este hecho condenable nos ha llevado a una vergüenza y nos ha llevado a un dolor profundo. Reconocemos que este suceso es de enorme tristeza, pero también refleja algunas violencias que permanecen ocultas en la sociedad. No son un tema específico de quienes llevan uniforme. Es un problema y una violencia oculta que está presente en todas las sociedades. Pero también nos da un poco de esperanza en medio de este dolor saber que en la institución, porque no es un acto cometido por la policía como lastimosamente se ha generalizado, es un acto cometido por un irracional, pero que pudo haber tenido inclusive la participación por inacción de otras personas. Desde el suelo, esta institución lo que hace es empezar a ponerse de rodillas y por eso pedimos perdón, de rodillas pedimos perdón y nos levantamos, pero con la cabeza erguida para hacer una transformación profunda, que es lo que se necesita. Una transformación en lo educativo, una transformación en lo profesional. El día de hoy, luego de largas jornadas y luego de una trazabilidad técnica en la elaboración rigurosa de un plan de búsqueda, María Belén fue lastimosamente encontrada en estas condiciones. Pero solamente el espíritu inquebrantable que tienen los policías por descubrir la verdad y por transparentar ha permitido que con esa fuerza de voluntad todos nos podamos reanimar y se han agotado los esfuerzos que sean necesarios, realizando líneas de tiempo, traslados en horas, explotaciones tecnológicas y todas aquellas capacidades que disponemos. Este dolor que sentimos no nos permite dejar para después ningún resultado pendiente y ahora continuamos en la localización de Cáceres. No vamos a descansar hasta encontrar al responsable de este doloroso acto que resucita y queremos que resucite la motivación en toda la institución. Injustamente se califica a toda la institución de esta forma. Ha sido un mal elemento y ha sido la inacción de otros la que pudo llevar a este momento. Pero esta misma policía, que también se encuentra al igual que toda la sociedad ecuatoriana, porque todos estamos ofendidos, todos estamos dolidos, tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para encontrar a este sujeto y le vamos a sacar de debajo de las piedras. No vamos a descansar hasta que esto suceda. Para nosotros nada es tolerable. No somos indolentes como se nos presenta. Hemos extirpado los pretextos en la institución para que en el corto plazo puedan entregarse estos resultados y no vamos a dilatarlos más. Dispuse a la Policía Nacional, este momento, que elabore un informe y solicite a la Fiscalía la vinculación en este proceso de todos aquellos que se encuentran hasta hoy en sumario administrativo. Así como pidan en esa vinculación la prisión preventiva también para todos ellos, porque cometieron al menos algunas infracciones por omisión y que también tienen un nivel de responsabilidad. La violencia contra las mujeres es un problema estructural de la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, cuando los involucrados estamos absolutamente conscientes de que cuando los involucrados son funcionarios del Estado y en particular policías, reconocemos esta gravedad y nos obliga a adecuar mayores estándares de derechos humanos, especialmente contra la violencia de género y, muy fundamentalmente, actividades dentro de la Policía Nacional en este sentido. Sin que importe el rango, sin que importe la condición, este no es un tema de relación de poder, este es un tema de una violencia estructural que tenemos que resolverla también. Las investigaciones internas deberán promover la erradicación de esta violencia de género en las filas policiales. Hemos pedido el acompañamiento de varias instituciones internacionales en temas de derechos humanos para reconsiderar la malla curricular, porque también en esta escuela se habla de que no hemos sido capaces de desarrollar una buena malla curricular de derechos humanos, pero es lo que estamos reclamando, la Universidad de la Policía, porque el convenio con la Universidad Central y la elaboración de la malla curricular con la Universidad Central también tiene mucho de esto. Si esta institución se sustenta en algo, es sustentarse en doctrina, en entrenamiento, en capacitación, en equipamiento y, fundamentalmente, en una norma que le permita desarrollarse. Y ahí hacemos también un reclamo social, porque nunca se debatió adecuadamente cuando le trasladaron a la policía a un código orgánico de entidades de seguridad ciudadana, que hoy nos tiene complicados y que hoy ha hecho que se vaya decreciendo el tema de disciplina en la Policía Nacional. Hoy más que nunca necesitamos debatir estos temas para devolverle una norma especializada a la policía que vuelva mucho más rigurosa la disciplina. No nos vamos a cansar en esta tarea y vamos a rendir cuentas, porque la transparencia, la contabilidad y la responsabilización es parte de una generación de policías que ha luchado por la transformación. Sabremos tomar las medidas que correspondan para que no se vuelva a repetir un hecho de esta naturaleza lastimosamente. Yo les agradezco mucho la atención de todos ustedes. Buenas tardes. Empiezo con el final. Son los 12, efectivamente, a quienes se ha solicitado no solamente la vinculación, sino también la prisión preventiva. Ese es un tema que luego ya al sistema de justicia le corresponde si encuentran los elementos de convicción necesarias. En lo personal, considero que sí existen los elementos de convicción necesarias. La segunda pregunta tiene que ver con... No voy a revelar la estrategia, no, yo no voy a revelar el plan, pero la policía trabaja planificadamente y el plan de búsqueda pasaba por muchos de esos mecanismos y teníamos que ir reduciendo el espacio geográfico en función de tiempo y en función de muchas otras actividades que sí se desarrollaron y que fueron hoy... Vieron el resultado que esperábamos porque se logró la localización del cuerpo. Es un plan también de búsqueda y en ese plan de búsqueda esperamos tener resultados pronto. Mire, esto es un tema que tendrá que irse ventilando en donde corresponde. Hay verdades procesales y esas verdades procesales irán determinando los niveles de responsabilidad. Esos niveles de responsabilidad nosotros, en democracia, nos corresponde respetarlos. Bueno, estoy insistiendo que en democracia tenemos que respetar los actos jurídicos y si esos actos jurídicos van determinando ese camino, pues que sea eso. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Esperemos que la verdad procesal sea la que vaya apareciendo. Mire, nosotros no somos titulares de la investigación. Titular de la investigación es la fiscalía y a la fiscalía le corresponde no solamente construir la teoría del caso. A la fiscalía le corresponde presentar la forma jurídica que corresponda. Para nosotros esto fue una desaparición involuntaria con resolución de muerte, pero podría perfectamente caber en un femicidio. Luego iremos viendo porque el femicidio sería contra personas puntuales, pero también el otro podría incluir a muchos otros temas en el proceso. Tampoco quiero adelantarme porque este es un tema que le corresponde a la fiscalía como titular de la investigación. Nosotros presentamos la denuncia y somos parte procesal. Mire, todos queremos un Ecuador seguro y juzgamos generalizadamente a quienes tienen la misión de garantizarnos y de tutelar las libertades y de los derechos. Un hecho indiscutiblemente impresentable, criminal, como este que estamos viendo cometido por un violento y la inacción de otros pocos no refleja lo que es la institución. La policía es tridimensional, la policía es una profesión, es una institución y es una organización que merece un acto generoso de objetividad. Yo les invito a ese acto generoso de objetividad. Aquí la institución no se ha involucrado para absolutamente nada, pero si hay miembros de la institución que por acción o por omisión cometieron o participaron en este delito, transparentemente le someteremos a la administración de justicia. Si de ahí deriva o no deriva o escala o no escala hacia esa calificación de esa humanidad, de crimen, de Estado, de todo lo que se quiera, será la administración de justicia y en democracia nosotros la respetaremos. Mire, todas estas circunstancias obedecen también a un debido proceso y nosotros dentro del principio de legalidad seremos respetuosos del debido proceso. Todos los que por acción o por omisión permitieron que suceda esto o cometieron un acto de negligencia en la respuesta inclusive serán sometidos a la administración de justicia y en lo administrativo tendrán que dejar y poner a un lado la institución. Los cadetes tienen un régimen especial y la nueva dirección está tomando el procedimiento administrativo también que corresponde y los que ya están dentro del sumario administrativo están también solicitados la prisión preventiva dentro de la disposición que ya se ha recibido para la elaboración con el informe con ese pedido a Fiscalía. Claro que preocupa preocupa todo lo que está sucediendo en términos de inseguridad de violencia de criminalidad en el Ecuador y la institución es el reflejo de lo que somos también como sociedad por consiguiente corresponde ya al interior y como Ministerio del Interior al dirigir la política pública no la operatividad la política pública que tiene que ver con el desarrollo institucional también presentaremos algunos mecanismos que ya fueron planteados tenemos que trabajar muchísimo en la reestructuración del sistema interno de asuntos internos de disciplina tenemos que trabajar muchísimo en el sistema educativo tenemos que trabajar ahora en un sistema de transparencia tenemos que trabajar ahora en algunos mecanismos de fortalecimiento que permitan continuar con la depuración porque la depuración no es que hoy inicia esto la depuración en la policía es un proceso permanente es un proceso dinámico es un proceso cotidiano cada que se presenta un evento de esta naturaleza la policía siempre está en la tormenta de la crítica pero permanentemente está depurándose es una institución también que debe hacer esfuerzos enormes para evitar la cooptación del crimen organizado que eso también hay que entender por eso el gobierno nacional ha declarado como principal amenaza el narcotráfico porque es ese elemento ese fenómeno el que está destruyendo el tejido social y esa destrucción del tejido social nos lleva a estos actos irracionales nunca vamos a encontrar razón en un evento de estos jamás pero jamás tampoco regresamos a ver qué está pasando con el tejido social qué está pasando con todas aquellas estructuras sociales que lastimosamente nos están convirtiendo en una sociedad mucho más violenta buenas tardes el director de la dinaset se encuentra en este momento realizando un acompañamiento de la información que yo he recibido va a iniciarse ya un proceso primero como tiene que ser de inspección del cuerpo identificación del cuerpo una identificación morfológica la necropsia legal en la cual insisto hemos pedido nosotros no participar como policía con fines de transparencia es la misma fiscalía la que está llevando a cabo ese procedimiento lleva un tema de horas yo creo estimo que en tres cuatro horas ya nos entregarán alguna información preliminar pero de ser necesario por los niveles de descomposición que no en lo personal no creo que requiera hacer un examen genético que podría llevar mucho más tiempo pero ahora ya se encuentran para el estudio radiológico porque hay que ver si tiene fracturas en el cuerpo hay que mirar un estudio también de cotejamiento odontológico un cotejamiento dental para ver los niveles de agresión en la parte que se puede mirar pero todo eso amerita un procedimiento legal tenemos que hacer el recogimiento de las micro dactilias con fines de identificación y todos esos elementos que ya en la medicina legal corresponden pero yo estimo que las pericias ya técnicas serán entregadas posteriormente pero ya tendremos una información preliminar en el departamento médico legal en el transcurso de las siguientes dos o tres horas una vez que se termine la necropsia legal y ese tema ya le corresponde a fiscalía si justamente yo quiero insistir en ese acto generoso de minúscula generosidad y objetividad que necesitamos ahora porque le demandamos a la policía seguridad pero le generalizamos cuando sucede un hecho de esta naturaleza la mayoría de policías es gente pro gente íntegra que hace su trabajo y bueno hoy se les ha pedido hoy tenemos una marcha también que se está desarrollando del frente unitario de trabajadores hemos pedido que seamos lo más tolerantes posibles todo lo que en realidad nos corresponda soportar dentro de los términos de dignidad hay que hacerlo no estamos nosotros tenemos el mismo sentimiento que ustedes el mismo sentimiento porque tenemos madres tenemos esposas tenemos hijas tenemos amigas tenemos compañeras de trabajo y no es esa la referencia del policía el policía es un profesional en su gran mayoría y estos actos que no que son absolutamente impresentables tenemos que erradicarlos y extirparlos de la de la de la policía nacional hasta ahí yo le puedo decir créanme que estamos tenemos el mismo sentimiento tenemos el mismo sentimiento nos da dolor mucho dolor mucha tristeza mucha tristeza y no sabemos cómo cómo reparar al gobierno nacional le corresponde ya tomar algunas acciones en cuanto se pueda para con con la familia y yo estoy seguro y convencido por por como he visto el actuar del presidente Guillermo Lazo que así lo hará mire yo creo que fiscalía estaba con las medidas restrictivas había un cerco de seguridad en todo ese espacio yo también llegué al lugar hasta donde fiscalía me permitió para hacer algunas constataciones pero en términos generales fiscalía es quien lleva la dirección del de la investigación y nosotros tenemos que respetar bueno pero es un pedido de fiscalía es de todas las jerarquías mire las primeras actividades que realizaron fueron en los alrededores por las quebradas y iban desarrollando también un trabajo tecnológico que no es sencillo desde el valle de los chillos aproximadamente hasta acá es con un método utilizado para ir desde lo desde lo lo macro a lo micro ha permitido ir definiendo ir definiendo algunas circunscripciones sobre las que hay que ir eliminando hay muchas cosas que fueron apareciendo en la investigación que no es prudente revelarles son mecanismos que la policía va utilizando dentro de su de su estrategia pueden quedar tal vez interpretaciones porque no fuimos directo allá porque no somos adivinos es un trabajo técnico perdón la administración de justicia es la que determinará administrativamente haremos todo lo que tengamos que hacer gracias gracias